La tarea es apoyada por personal militar, mueren animales en el lodo de los azudes secos. El Comité Departamental de Emergencia está desbordado con la entrega de agua a distintos productores. Principalmente de la zona más cercana a Melos, que es donde hay más dificultad. Pero lo que nos ha llamado la atención es que también de todos los puntos cardinales de Cerro Largo nos han venido llegando solicitudes de problemáticas y hemos tenido que recurrir al ejército, tanto al octavo aquí en Melo como al séptimo de Río Branco, a las diferentes alcaldías para poder llegar lo antes posible a toda la población que está precisando el vital elemento. Hay un problema muy serio también que nosotros no tenemos los medios para atenderlo, pero que sí los gestionamos, que es el tema de los azudes, animales que han muerto enterrados ya, tanto vacunos como lanares. El número de familias afectadas por el déficit hídrico ya supera el centenar, prácticamente el doble de las que tuvieron la misma situación el año pasado. En lo que va de este verano se ha atendido, principalmente en el último mes, a más de 130 familias, todos los días está llegando familia nueva, desde el lunes a la fecha se ha incrementado ese número con personas que nunca habían tenido problema, que tenían pozos que manaban, cachimbas, hoy eso está seco, está seco, y bueno, y han tenido que recurrir a nosotros.